Sí, la idea, bueno, surgió en realidad de hacer las remeras típicas para los egresados y egresadas de 528. Y bueno, después la vicedirectora nos dio la idea de hacer esta caravana. Así que bueno, para terminar un año atípico, raro para todos, difícil, pero bueno, con un poco de alegría al menos para todos. Bueno, ¿cómo ha sido justamente el trabajo con los chicos de manera de la virtualidad? Y en este caso están egresando seguramente también la posibilidad de poder verlos hoy, como decíamos antes de finalizar el año, ¿no? Exacto, nos tocó un año muy complicado. Nuestros alumnos, la mayoría, son de alto riesgo. Entonces era la imposibilidad de poder encontrarnos o crear espacios de encuentro entre ellos. Y si bien hoy hacemos esta caravana, pero con todas las precauciones y todas las medidas de seguridad. Y para no pasar un año más, este año ya sabemos con todas las complicaciones que hubo, pero la queremos terminar de la mejor manera, de que ellos la pasen alegre, que ellos hoy reciban el reconocimiento y que se sientan importantes. ¿Cuántos chicos están egresando? 17 chicos aproximadamente. Es el total de la matrícula que tenemos de sexto año. Y otro curso que se llama taller integral. Bueno, como decíamos esto, poder verle a la cara a los chicos hoy, seguramente la felicidad de acercarles el cariño con los protocolos que están establecidos, a la distancia quizás, pero poner también en valor y el reconocimiento de que están terminando la escuela secundaria. Sí, terminan. Y aparte, agradecerle a la familia que nos apoyó en todo esto. Desde el momento que se dijo que las clases iban a empezar por Zoom, ellos estuvieron. Todo lo que nosotros le pedimos, ellos participaron y realmente la familia nos apoyó. Así que bueno, decirle gracias a ellos también.